Madame Bovary de Gustave Flaubert, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en la clásica novela Madame Bovary escrita por Gustave Flaubert en 1856. Esta obra nos transporta a la Francia del siglo XIX y nos presenta la vida de Ama Bovary, una mujer atrapada en la monotonía de la provincia. Conocemos a Emma, una joven soñadora y apasionada que se casa con Charles Bovary, un médico de pueblo. A medida que la historia avanza, vemos cómo Emma se siente atrapada en un matrimonio aburrido y anhela aventuras y emociones románticas. Emma busca escapar de su vida ordinaria a través de las novelas románticas que lee, que influyen en sus expectativas poco realistas. Anhela el lujo, el romance y la pasión que encuentra en sus lecturas. Emma se involucra en una serie de amoríos y gastos extravagantes para perseguir sus fantasías. Sin embargo, sus amantes no cumplen con sus expectativas y sus deudas comienzan a acumularse, llevándola hacia un camino de autodestrucción. Con el tiempo, Emma cae en la desesperación y la depresión al darse cuenta de que su vida no se asemeja a sus sueños. Las consecuencias de sus acciones la llevan a una decisión trágica que cambiará el curso de la historia. A través de la vida de Emma, Flaubert critica la hipocresía y superficialidad de la sociedad de la época. La novela culmina con el juicio moral de la sociedad sobre Emma y las consecuencias de sus acciones en su familia y comunidad. Madame Boeberi es una obra maestra del realismo literario que nos invita a reflexionar sobre las tensiones entre la realidad y la fantasía. La obra pone en tela de juicio las expectativas sociales y explora las consecuencias de perseguir deseos inalcanzables. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido literario.